Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este su programa de videoconferencias desde aquí, desde el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Yo soy el doctor Héctor Esquivias, me encuentro en el Departamento de Educación Continua y bueno, en nombre de este instituto, les damos la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando a esta transmisión. En esta videoconferencia me acompaña también en la conducción la maestra Rocío Carmona. Hola Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal doctor Esquivias? Muchas gracias, muy bien. Pues ya estamos aquí listos en nuestros lugares, la psicóloga Dulce Mejía, el operador técnico Gene Fernández, un espacio este para ustedes para construir conocimiento y para hacer divulgación científica en salud mental. Doctor, recordamos a las personas que se conectan con nosotros que el instituto tiene un canal de YouTube donde encontrarán este y otros videos de cada una de las presentaciones del programa anual de videoconferencias del Departamento de Educación Continua. Y muy importante, ya estamos recibiendo sus preguntas relacionadas con la temática en el chat de Facebook, mismas que serán abordadas por el especialista al término de su exposición. Así es Rocío, vamos a hablar del trastorno depresivo mayor, del tratamiento del trastorno depresivo mayor, que es justo uno de los trastornos psiquiátricos más comunes, más costosos para los sistemas de salud de cualquier país del que se trate, y es uno de los desafíos en salud mundial más importantes. Afecta a cerca de 350 millones de personas en todo el mundo, y por esta razón cada vez se prescriben con mayor frecuencia antidepresivos, y qué mejor que poder revisar en esta ocasión la evidencia que existe sobre el uso de los antidepresivos para que los profesionales de la salud puedan tomar decisiones basadas en la evidencia. Así es doctor, y hay que mencionar también que la actualización en el tema de depresión apremia toda vez que es la principal causa mundial de discapacidad que puede alterar actividades laborales, escolares y familiares. De acuerdo con la información que proporciona la Organización Mundial de la Salud, contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. De ahí doctor, la importancia del acceso a la salud mental, al diagnóstico y al tratamiento, tema que abordaremos hoy con la videoconferencia titulada Actualización en el tratamiento farmacológico de la depresión. Doctor, nos presentas al ponente. Claro que sí, con mucho gusto, y me da mucho gusto que nos acompañe el doctor Eder Patiño. El doctor Patiño es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, realizó la especialidad en psiquiatría aquí en este instituto, realizó la alta especialidad en psiquiatría de enlace en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Tubirán, realizó la maestría en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Nutrición, es educador en diabetes, y bueno, se encuentra certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y por el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes, y bueno, es un gran amigo y me da mucho gusto, Eder, que estés con nosotros. Sabemos de tu compromiso, de toda la responsabilidad que pones en todas las actividades que realizas, seguramente será una fabulosa presentación. Adelante. Ok, pues buenos días. Hoy voy a presentarles el tema de actualización en el tratamiento antidepresivo. Es un tema que he estado dando ya algunos años en el curso de actualización en el tratamiento de la depresión y en el manejo de la depresión en el instituto. Entonces, algo muy importante es que durante todo el tiempo que he dado esta plática, algo muy importante es que han ido médicos, han ido psicólogos, han ido psiquiatras, han ido trabajadores sociales. Entonces, pues el objetivo que yo pretendo ahorita lograr con ustedes es que sea accesible para todo tipo de público y que pues todos entendamos y aprendamos, ¿sale? El tema actualización en el tratamiento farmacológico de la depresión. El objetivo es que conozcamos los blancos terapéuticos antidepresivos, conocer las nuevas propuestas farmacológicas en el tratamiento de la depresión y además conocer otras intervenciones que van a tener como un efecto, una respuesta en el tratamiento para la depresión que no necesariamente es los fármacos. Esto va a ser algo muy interesante de ver. Pues miren, para empezar, actualmente hay una hipótesis de las monoaminas que en el caso de la depresión y algunos otros trastornos como la ansiedad que tienen una neurobiología similar, hay una alteración en estas moléculas, la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Entonces, aquí podemos ver del lado izquierdo una neurona deprimida o que está en una persona que tiene depresión en el cual hay una sobreexpresión de receptores porque hay muy poco sustrato, en este caso serotonina. Entonces, eso hace que las personas estén tristes, estén deprimidas y bueno, pues hay muy poquito neurotransmisor. Debido a que hay muy poco neurotransmisor es que se sobreexpresan los receptores y esto es una de las hipótesis de por qué la gente es que se deprime y cómo es que biológicamente se expresa. Cuando nosotros introducimos un antidepresivo, como vemos aquí, lo que empieza a pasar a través del tiempo es que al aumentar los niveles de las monoaminas, principalmente la serotonina, la expresión de receptores cada vez comienza a bajar y los síntomas comienzan a mejorar. De allí que al final lo que se tiene es nuevamente un equilibrio entre la expresión de receptores y la liberación de neurotransmisores y eso es lo que lleva a la cura de la depresión, hablando muy biológicamente. Y aquí nuevamente tenemos un ejemplo de lo que hasta ahora ha sido el tratamiento para la depresión. Tenemos del lado izquierdo la imagen donde hay una sobreexpresión de receptores porque hay muy poco neurotransmisor y el tratamiento, los blancos actualmente han sido los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o de noradrenalina. Lo que hacen es que haya muchísimo más neurotransmisor en el espacio intersináptico y eso es lo que hace que a la larga se dé este cambio, este patrón de expresión de receptores. Sin embargo, bueno, esto no es tan sencillo, o sea, no es solamente tomar un medicamento y ya. Esto va más allá, llega hasta la parte de la biología molecular. Al haber cada vez mayor unión receptor neurotransmisor, esto va desencadenando dentro de las células mensajeros y señales que van a ir hasta el material genético que vemos aquí en el círculo morado. Entonces, aquí lo que quiere decir esto es que el tratamiento farmacológico va hasta la expresión de genes y la expresión de genes no solamente va a regular la expresión de receptores, sino también va a regular el que haya nueva síntesis de neurotransmisores como serotonina, dopamina y noradrenalina, pero también uno muy importante que incrementa la síntesis del BDNF, que es el factor neurotrófico derivado de cerebro. Este factor neurotrófico derivado de cerebro es un, vamos a decirlo, una sustancia, un componente que hace que crea más dentritas, más espinas sinápticas, y esto es lo que hace que haya una neuroregeneración neuronal y evita lo que es el proceso de apoptosis. Entonces, debido a este BDNF es que hay una regeneración y que en muchos de los casos puede la depresión curarse y si bien no se cura, por lo menos sí se puede controlar muy bien. Ahora vamos a meternos ya un poquito más de complejidad. El efecto antidepresivo, como les comentaba, aquí del lado izquierdo se encuentran algunos de los receptores serotoninérgicos, pero no es tan sencillo como solamente activar. Hay receptores en los cuales hay que inhibir, o sea, antagonizar, para que el efecto sea antidepresivo. Entonces, aquí como pueden ver, del lado izquierdo es súper complejo lo que son los blancos terapéuticos antidepresivos. Y bueno, nada más estamos hablando, en este caso, de la serotonina. En el lado izquierdo estamos viendo también los efectos noradrenérgicos en los receptores tanto alfa y beta, que en este caso serían los blancos de los antidepresivos duales. Y si nos vamos a la derecha abajo, también vemos los receptores dopaminérgicos, que por eso es que actualmente se han empleado ya y ya están aprobados por la FDA antipsicóticos como medicamentos antidepresivos. Y como más adelante, ahorita vamos a ver, hay ya antidepresivos que trabajan sobre las tres monoaminas. Entonces, pues esto es a partir del estudio y de la complejidad que se está viendo, que es la depresión, o a pesar de que es de las enfermedades, es la más común que hay y es de la que ha padecido la humanidad siempre, se sigue actualmente descubriendo muchísimo de qué realmente es la depresión o cómo es su expresión neurobiológica. Y miren, y todavía nos vamos un poquito a mayor complejidad, ¿no? Del lado izquierdo vemos los receptores glutamatérgicos, del lado derecho arriba vemos receptores gabaérgicos, y del lado inferior derecho pues vemos receptores colinérgicos. Entonces, estos también son blancos antidepresivos. Entonces, ya se podrán imaginar cada vez lo más complejo que es el tratamiento antidepresivo y las nuevas líneas de investigación que se están llevando a cabo. Quiero yo exponerles aquí de una manera muy simple y sintetizada, porque actualmente de lo último que ha salido son los tratamientos con ketamina o con esketamina, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y estos medicamentos actúan bloqueando el receptor NMDA. Entonces, generalmente aquí hay un magnesio y lo que hace es que la ketamina se une al receptor NMDA y este receptor lo que va a hacer es que va a activar el receptor AMPA. El receptor AMPA lo que va a hacer es que va a haber una entrada de calcio que va a ocasionar, además de la entrada de calcio y despolarización de la neurona, entrada y liberación de glutamato por la neurona presináptica. Y esto a su vez lo que va a hacer es dentro de la célula hacer que se empiecen a expresar una línea de señalización que se llama MTORC1, que tiene que ver con la neuroregeneración y el efecto antidepresivo y además va a aumentar la expresión también de BDNF, que es el factor neurotrófico liberador de cerebro, que como ya les decía, hace que haya una neuroregeneración y particularmente con los medicamentos que tienen que ver con la ketamina van a aumentar las espinas dentríticas y va a aumentar la neurotransmisión. Esto lo pueden ver aquí del lado derecho con el número 5 en comparación con la imagen del lado izquierdo en donde hay menos espinas dentríticas que generalmente están atrofiadas por todo el proceso de estrés que lleva el organismo cuando está deprimido, pero vean cómo se neuroregenera. Pero aparte esto es rapidísimo, es en cuestión de horas. Entonces, de ahí la importancia ahorita de que todo mundo conozcamos los mecanismos, porque este es de este nuevo blanco farmacológico. Y miren, pues aquí está nuevamente la imagen anterior, pero para que vean la complejidad, ¿no? Cómo la ketamina al actuar sobre el receptor NMDA va a hacer que se aumente la liberación de glutamato. La liberación de glutamato va a ser también que se exprese más, más bien que se active los receptores AMPA, que entre mucho calcio y a su vez el calcio va a hacer que se libere el BDNF para que haya una neuroregeneración, pero va a activar los receptores TRKB y estos receptores TRKB van a echar a andar la línea de MTOR y esta línea de neurotransmisión lo que va a hacer es de que haya efectos antidepresivos rápidos y haya también regulación de la extensión de genes, liberación de neurotransmisión y neurorregeneración. Después vamos a entrarle ya a lo que es la ketamina. La ketamina como tal sí es un tratamiento antidepresivo. Hasta ahorita, hasta donde yo sé, no se ha comercializado, sin embargo, en México, pero sí hay algunos lugares, principalmente en Nuevo León, con el doctor Carlos Arnau, él está trabajando lo que es la aplicación de ketamina y también aquí en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Neurología, creo que también están trabajando esta línea de investigación en ketamina. ¿Esto cómo actúa la ketamina? Pues como ya les decía, es un antagonista del receptor NMDA. Generalmente se utiliza para pacientes con depresión refractaria tratamiento y esto se hace de una manera controlada en un consultorio donde hay un anestesiólogo y está el psiquiatra y les administran intravenosamente la ketamina y más o menos tarden a actuar unos 120 minutos, o sea, el efecto es en dos horas prácticamente responden y el efecto de la inyección dura hasta siete días. ¿Cuál es uno de los problemas con la ketamina? La ketamina se utiliza mucho, es un anestésico, es un disociativo, entonces hay personas que van a tener, por ejemplo, trastorno límite de personalidad o una estructura mental psicótica, por ejemplo, o limítrofe, en las que va a ser muy complicada la administración por este efecto disociativo, va a ocasionar ansiedad y, por ejemplo, en algunos pacientes como, por ejemplo, los que tienen antecedentes de abuso de alcohol, en este abuso de alcohol va a ser un predictor de buena respuesta, ¿no? Y en los casos particulares de estos pacientes limítrofes o con personalidad psicótica va a ser un poquito complicada la administración, de ahí que va a ser muy importante la selección de a qué pacientes les vamos a mandar ketamina. Hasta ahora todavía completamente cuál es el sistema neurotransmisor implicado y qué pasa molecularmente no se conoce mucho, pero bueno, se está estudiando. La ketamina como efectos colaterales va a generar náusea y va a haber algo muy importante que los ensayos clínicos van a ser bien difíciles de llevar a cabo porque tienen que ser dobles ciegos, ¿no? Pero pues aquí va a ser evidente el quién va a tener el efecto antidepresivo y el quién no, porque sobre todo por estos efectos disociativos, entonces la verdad es que sí se nota mucho a quién sí se le aplica ketamina y a quién no se le aplica ketamina. Miren, y aquí les quiero contar yo una anécdota. Estos medicamentos que están entre comillas, ahora que hice la revisión para esta presentación, por fin ya tienen nombre, ¿no? Entonces cuando empecé a dar esta plática simplemente estaban en sus siglas o en sus números, ¿no? Como el AZD6765, actualmente ya se sabe cómo se llama, se llama la Nisemine y, bueno, la Memantina es otro de los fármacos que tienen una acción glutamatérgica y el GLYX13 ya actualmente ya tiene nombre y se llama Rapastinel. Entonces esto es bonito pues porque año tras año se ve el seguimiento y se ve los avances. No hay muchísimos avances aquí cada año que digan, no, bueno, es sorprendente cómo cambia de año a año la presentación, pero ya ahorita de unos cinco años para acá pues sí ya se empiezan a ver estos avances. Miren, hay otros receptores que actualmente se están estudiando, como ya se los había presentado en una diapositiva anterior, bloquear los receptores muscarímicos localizados en interneuronas GABA van a dar también estos efectos like ketamina y actualmente hay un medicamento que es la escopolamida, que es un antagonista del receptor muscarímico de acetilcolina que se está estudiando y, bueno, pues también el bloqueo de los receptores GABA-A-alfa-5. Estos otros medicamentos, el 5L655708 y el MRK16 son medicamentos que actualmente se están estudiando, ¿no? Entonces digo, yo espero que en próximas presentaciones ya estén estos medicamentos con algún nombre. ¿Qué es la esquetamina? Este medicamento, este sí ya está aprobado por la FDA para el tratamiento de la depresión. Hasta donde yo sé, en México todavía no está, pero en Estados Unidos ya se está prescribiendo. La vía de administración es intranasal y las dosis que se prescriben son de 56 u 84 miligramos, una a dos veces por semana dependiendo de la respuesta que tenga el paciente. Este medicamento esquetamina ya tiene una marca, se llama Espravato y la produce el laboratorio Janssen y fíjense, algo bien interesante que aunque sea intranasal, de cualquier manera va a causar disociación y sedación. Pero el efecto antidepresivo es muy bueno, igual se empieza a ver el mismo día y la respuesta se sostiene hasta por lo menos un mes, administrándolo ya sea una o dos veces por semana, ¿no? Entonces hasta ahorita estudios han demostrado que por lo menos tiene eficacia de un mes en la remisión de los síntomas antidepresivos, lo cual es un tratamiento muy prometedor, sobre todo en los casos de depresión resistente a tratamiento. Ahora miren, tenemos este mes al cual un medicamento tan nuevo, pero todavía por ejemplo en muchos de los libros de psiquiatría, aunque están actualizados, no lo mencionan, aquí es importante mencionarlos, este es un agente multinodal. ¿Y qué significa que es un agente multinodal? Que va a aumentar la liberación tanto de serotonina, como de adrenalina, de dopamina, de acetilcolina e histamina, o sea prácticamente le pega a una serie de receptores y esto, el que le pega tanto, es lo que hace que tenga un efecto antidepresivo. Algo muy importante es que a diferencia de la mayoría de los ISRS o de los duales, este no va a ocasionar disfunción sexual y va a tener unos efectos pro-cognitivos porque va a hacer que se incremente la neurogénesis en el hipocampo. Entonces, esto también es un nuevo mecanismo porque, como lo vamos a ver en esta diapositiva, esta diapositiva habla acerca de muchos blancos que actualmente también se están estudiando, ya no solamente lo que les he comentado hace un momento, el GABA, las monoaminas, acetilcolina, sino actualmente hay cada vez más evidencia de que si se bloquea el eje hipotálamo-hipófisis adrenal desde el hipotálamo con el factor liberador de corticotropina hasta bloquear la síntesis y la liberación de cortisol, puede tener unos efectos antidepresivos. Entonces, estos son de los medicamentos antidepresivos que actualmente se siguen estudiando, los que tienen que ver con los corticosteroides. También hay antidepresivos que están empezándose a investigar, que tiene que ver con el daño neuronal ocasionado por el estrés oxidativo, ¿no? Y también fármacos que estimulen más la neuroregeneración a través de la liberación del factor neurotrófico derivado de cerebro. Y bueno, miren, aquí tenemos otros tratamientos que actualmente ya también están estudiados y que son la toxina botulínica. La toxina botulínica actualmente ya se ha estado estudiando y se ha manejado para el tratamiento de la depresión y además, no solamente los pacientes mejoran en la depresión, sino también mejoran su autoestima. La toxina botulínica lo que hace es que trabaja sobre los circuitos neuronales asociados a los músculos faciales. Esto se ha estudiado a través de resonancia magnética funcional y electromiografía. Y se ve que la toxina botulínica como tal no actúa por sí sola. Lo que actúa es que, y ahorita lo vamos a ver en unas imágenes más adelante para que sea totalmente ilustrativo, está como esta teoría de lo de la función y la forma, ¿no? Les voy a contar, por ejemplo, de los casos que ocurren en el INCAN, en donde los pacientes generalmente se les mutila alguna parte de su cuerpo o, por ejemplo, a los pacientes con diabetes y viene el fenómeno del miembro fantasma, ¿no? Como a pesar de que, por ejemplo, les corten una pierna, ellos siguen teniendo comezón o dolor porque en el cuerpo, en el homúnculo, todavía no se borra esa imagen de la pierna. Entonces, es química. Vaminados que están asociados a la depresión. Entonces, al quitar esos gestos depresivos, esto mejora también a nivel en el cerebro y cambian las vías neuronales. Entonces, miren, aquí los estudios han visto que aplicaciones entre 29 y 40 unidades de Botox, principalmente en la en la región de los ojos, tienen una respuesta antidepresiva por lo menos unas dos semanas después de la aplicación del Botox. Que déjenme decirles que si ustedes se aplican Botox, no crean que luego, luego el efecto hace más o menos, tarda entre unos cinco o ocho días en que el efecto del Botox comience a actuar, pero el efecto antidepresivo son a las dos semanas, o sea, prácticamente dos semanas después de la aplicación de Botox. Y en los estudios se ha visto por lo menos que el efecto antidepresivo se mantiene hasta las 16 semanas. Entonces, miren, aquí tenemos este descrito, este triangulito que le llaman el pliegue de Veragut, que es uno de los signos de gente que está crónicamente deprimida. Entonces, lo que hace o lo que hace el dermatólogo es que va a paralizar lo que es el músculo prócer y los músculos corrugadores de la ceja de ambas partes de la cara. Y este efecto particularmente de paralizar estos músculos es lo que va a tener el efecto depresivo, ¿no? Y de todos modos también se puede paralizar lo que es el músculo nasal, el músculo depresor del tabique nasal o los músculos orbiculares. Y esto, pues, dice que la gente, además de que tiene efecto antidepresivo, le ayuda mucho a la autoestima porque se ve mejor, o sea, se ve más joven, está mejor en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, la explicación neurobiológica, como pueden ver aquí, el músculo cerebrático tiene representado a nivel cerebral es lo que es la cara y las manos, ¿no? Entonces, son, vamos a decirlo así, que regiones anatómicas muy importantes y de ahí que va a tener un efecto a nivel de corteza cerebral el hecho de que cambie la expresión facial va a tener un impacto a nivel cerebral. Entonces, realmente esto es muy bueno, ¿no? Para los pacientes deprimidos. Ahora, también el ejercicio, no en todos, pero en una gran proporción de personas, sí puede tener un efecto antidepresivo, puede tener regulador. Entonces, miren, ¿en quiénes el ejercicio realmente sí va a tener un efecto antidepresivo? En pacientes que clínicamente presenten mayor somatización, síntomas somáticos, ansiedad, y que tengan generalmente un buen funcionamiento global, el ejercicio va a tener un muy buen impacto en la reducción de síntomas depresivos. También, por ejemplo, gente que tiene buena autoestima y que está satisfecha con la vida va a responder muy bien al ejercicio como un antidepresivo y también esto es algo muy importante. El ejercicio es bueno para gente que tiene buenas redes de apoyo y que tiene un buen estado civil. Bueno, un buen estado civil, perdón por haber dicho esto así, pero bueno, gente que realmente tiene pareja, que es un poco más estable, es quien tiene estabilidad en las relaciones interpersonales, quien va a tener también un buen efecto antidepresivo. El ejercicio, ¿no? Y de forma biológica, aquellos que tengan más expresión de BDNF y menos expresión de factor de necrosis tumoral alfa, o sea, que estén menos inflamados, van a tener también una mayor respuesta al ejercicio como antidepresivo. Y bueno, pues miren, estas preguntas son muy importantes. Para preguntarnos sobre todo la investigación futura o qué implica el tratamiento antidepresivo, ¿no? Es, ¿tenemos el receptor blanco para mejorar la sintomatología depresiva? O sea, esto es algo bien importante de preguntarnos, ¿no? Porque no hay como solamente un gen o un neurotransmisor o un receptor o un sistema, ¿no? En el cuerpo que sea totalmente selectivo para la depresión, ¿no? De ahí que por eso es que hay tantas vías en donde se pueda actuar sobre la depresión. Ahora, también algo muy importante es que tenemos algún agente antidepresivo que penetre la barrera hematoencefálica y produzca concentraciones adecuadas del medicamento en el cerebro. O sea, para que un medicamento realmente actúe o lo que pensamos que actúe para la depresión es que llegue a cerebro y que en el cerebro haga todos estos cambios que impacten en la sintomatología depresiva. Pero no necesariamente todos los antidepresivos llegan o tienen una buena concentración a cerebro por esta barrera hematoencefálica que es la que protege al final el cerebro. Entonces, también tiene que, dentro de la investigación, tienen que encontrarse buenos medicamentos que lleguen hasta cerebro. También otra cosa es si realmente podemos medir adecuadamente la severidad de los síntomas en los pacientes deprimidos, porque al final de cuentas el estado de ánimo es un estado totalmente subjetivo, ¿no? Y yo creo que hay tantos cuadros depresivos como gente hay en el mundo. Y miren, yo les puedo decir que desde el año 2009, ¿no? Que empecé a estudiar psiquiatría hasta ahorita, yo nunca he visto a alguien que igualmente esté deprimido, que viva o sienta la depresión. Entonces, yo creo que en este sentido siempre se trata de que en los estudios estén las personas muy bien escogidas, pero pues al final de cuentas la depresión no deja de ser una cuestión también muy personal, ¿no? Eso es un padecimiento, cada quien lo padece de una forma diferente y actualmente no hay un biomarcador que nos diga estás deprimido o tienes tanta depresión, ¿no? Como por ejemplo el descontrol en la tensión arterial o el descontrol en la diabetes, ¿no? En la depresión desafortunadamente esto no existe. Ahora también, ¿en qué tan óptimas condiciones los estudios antidepresivos son llevados a cabo y también si está sobreestimada la sintomatología basal? O sea, esto que, por ejemplo, en los cambios a veces que se dan y lo hemos visto mucho con los efectos placebos, como hay gente que está muy deprimida y prácticamente casi hasta después de simplemente ir a una consulta psiquiátrica ya se les quitó la depresión, ¿no? O en una semana o en dos semanas, cuando sabemos que los antidepresivos empiezan a actuar de tres a seis semanas, hay gente que ya está muy mejorada, ¿no? Entonces realmente pues no sabemos si están los estudios hechos en unas buenas óptimas condiciones o si esté sobreestimada la sintomatología basal. Y bueno, pues miren, las conclusiones es que el tratamiento antidepresivo en los humanos es muy complejo, debemos estudiar a fondo bien la fisiopatología para sustentar las hipótesis diagnósticas y utilizar buenas herramientas psicofarmacológicas, farmacológicas o biológicas, porque también el tratamiento mediante el habla, ¿no? El psicoanálisis, las psicoterapias interpersonal, de apoyo, expresiva, cognitivo-conductual, también se ha visto que mejoran mucho la depresión. Y bueno, es siempre bien importante tomar en cuenta la subjetividad del individuo, ¿no? O sea, yo creo que al final de cuentas en la depresión se aplica esto de caso por caso. Excelente, doctor. Muchas gracias. Desde Puebla, Texas, Ciudad de México, Guanajuato, Toluca, Guasave, varios puntos de la República Mexicana, así como de Panamá y Puerto Rico, le agradecen por la presentación y por la descripción de más medicamentos a fin de ampliar justamente la definición de un tratamiento farmacológico. Doctor, hay una pregunta. La primera es, ¿por qué sí o por qué no acompañar la terapia farmacológica con psicoterapia? ¿Usted qué comenta? Uy, bueno. Yo soy totalmente partidiario de que la terapia biológica, o sea, la terapia psiquiátrica vaya acompañada de una psicoterapia. Y como les he dicho, psicoterapia puede ser desde psicoanálisis, una terapia más profunda, una terapia psicoanalítica, con corte psicoanalítico, una terapia breve, terapia grupal, cognitivo-conductual interpersonal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos los antidepresivos, lo que te va a cambiar es la parte biológica o aquello que digamos está enfermo o está no funcionando bien biológicamente, pero ningún medicamento te va a cambiar cómo tú eres, ¿no? O sea, uno de los mitos que hay siempre es que van a decir, no, yo con los medicamentos voy a caer y pues prácticamente ese es un mito. O sea, los medicamentos, aunque son psicofármacos, ningún medicamento tiene esa posibilidad de cambiarte a ti de cómo eres. A lo mejor vas a estar menos irritable, vas a tener más energía, te vas a poder concentrar mejor y a lo mejor eso te va a hacer mucho bien, pero el hecho de conocerte quién eres tú, de comprenderte quién eres tú y de poder tomar mejores decisiones para ti, eso solamente se va a lograr con una psicoterapia. O sea, eso no es un efecto que hacen los fármacos, ¿no? O sea, los fármacos te van a quitar síntomas, pero no te van a cambiar la forma en la que tú eres y para cambiar la forma en la que tú eres, pues lo que tienes que hacer es conocerte a ti mismo y eso lo logras mediante una psicoterapia. Entonces, la verdad es que yo sí creo que siempre un tratamiento psicofarmacológico debe ir acompañado de un tratamiento psicoterapéutico. Perfecto, doctor. Gracias. Gracias. Muy oportuna la precisión y la aclaración, ¿no? Porque pareciera, por ejemplo, ahora que hablabas de la toxina botulínica, que puede ser muy accesible, muy práctico, aparte de contribuir a la belleza, que no está nada mal, pero podría parecer como bueno y además tiene un efecto sobre esto cuando muchas veces lo que se requiere de manera integral en el manejo del trastorno depresivo es el acompañamiento psicoterapéutico. Así que ha sido muy oportuno hacer esta aclaración y creo que el tema da para bastantes preguntas. Les agradecemos a todos los que nos están enviando sus preguntas. Hay bastante tiempo para responderles a la mayor parte de ustedes y, bueno, les pedimos, nos envíen todas las preguntas que ustedes tengan porque es muy frecuente en la práctica clínica que nos pregunten por cuánto tiempo lo debemos de tomar, hasta qué momento es donde podemos, o de qué manera evaluamos la remisión. Entonces, sé que hay muchas dudas sobre esto. Les agradezco que se sientan toda la confianza para enviarnos sus preguntas. Y bueno, nos pregunta Lupita, nos dice, buenos días, ojalá pueda comentar sobre la terapia TEC electroconvulsiva para el trastorno depresivo mayor. Hay muy poca información para los pacientes y sus familiares, lo que genera inseguridad y rechazo. No sé, Eder, si puedas hacer algún estado de la cuestión sobre la TEC para el trastorno depresivo mayor ahora. Mira, Lupita, generalmente la terapia electroconvulsiva tiene, dentro de la cuestión depresiva, una de las indicaciones es una depresión resistente a tratamiento o una depresión grave por intentos suicidas o por ideación suicida persistente, ¿no? Es un tratamiento que, por lo menos aquí en México, no está generalizado en todos los estados. Hay estados en donde no se da TEC, hay estados en donde sí se da TEC. Hasta donde yo sé, de manera particular, no conozco algún lugar en específico. Sé, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, se da en el Instituto Nacional de Psiquiatría y se da en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. No sé, en estos dos lugares sí. Generalmente es una terapia, como te digo, que para es depresión resistente a tratamiento, en donde lo que se hace es que se dan aproximadamente 10 sesiones de TEC. Se pueden dar diario o se puede dar un día sí, un día no. Eso depende también de la organización del lugar. Y lo que hace o lo que se dice que hace el TEC es como si fuera un reseteo, ¿no? O sea, porque lo que va a hacer el TEC es que va a producir convulsiones y una convulsión va a ser una liberación masiva de neurotransmisores a nivel de cerebro, que eso es lo que hacen como que fuera una reseteada, pues, ¿no? Y a partir de esto se van a implementar los tratamientos farmacológicos. O sea, no solamente es el TEC y el TEC es lo único que cure y ya no. O sea, se van a dar los tratamientos farmacológicos y eso va a hacer que aquellos medicamentos que antes no hacían efecto, ahora sí ya empiecen a hacer efecto. El TEC también tiene determinados ciclos de respuesta. O sea, no porque tomes un ciclo de 10, 12 sesiones de TEC significa que esto ya va a remitir. O sea, puede haber recaídas. Hay personas que responden al TEC entre uno y tres meses que dura los efectos y por eso es que también hay algunos pacientes en los cuales la terapia electroconvulsiva se hace como un refuerzo, como una sesión una vez al mes durante el transcurso del año y eso lo que hace es que, digamos, que mantiene efectivo el efecto del TEC. Y pues claro que sí, como todo mundo dice, el TEC está asociado a todas estas películas de que ven muy rojo lo que es la cosa psiquiátrica, asociado a convulsiones, a huesos rotos, a la gente saliéndole baba y espuma por la boca, lo cual es completamente un mito porque actualmente lo que se hace es que los pacientes que entran a TEC, sí se les ponen los electrodos, dos electrodos aquí, se ponen electrodos acá. Tienen que entrar con un anestesiólogo, el cual les pone un relajante muscular, de ahí que, por ejemplo, nosotros medimos la convulsión. Una, la convulsión cerebral que se ve en un registro que saca la máquina y también la convulsión muscular que no pasa de hacer así, así se ve como el piecito y ahí es donde más o menos vamos viendo qué tanto está durando la convulsión muscular. Entonces, es un tratamiento que más o menos te lleva como entre media hora y una hora desde que el paciente llega hasta que sale de la sala del TEC y es un tratamiento pues muy bueno, que yo creo que no se usa más precisamente por los mitos y también porque actualmente sí ya hay muchísimos fármacos que son muy buenos, entonces solamente se reserva el TEC para estas depresiones, en el caso de la depresión, que sean muy resistentes a tratamiento o que persista la ideación suicida. Creo que esta pregunta, perdón Rocío por interrumpir la siguiente pregunta, pero da oportunidad para poder ampliar tu comentario con estimulación magnética transcraneal que ahora también estamos ya mucho más familiarizados en la última década con este tratamiento y como bien lo puntualizas adjunto o adyuvante de un tratamiento farmacológico. No sé si desees ampliar Eder con relación a estimulación magnética transcraneal. Miren, déjenles, quiero comentar algo. En otros años sí ponía yo la terapia electroconvulsiva y la estimulación magnética transcraneal en esta plática. ¿Por qué razón la saqué? Porque, y digo, esto es un comercial también, dentro de este curso de actualización en tratamiento para la depresión hay una plática exclusiva de resonancia, de estimulación magnética transcraneal y hay otra de terapia electroconvulsiva. Entonces digo, para todos los que estén viendo esta plática en este momento, pues el comercial es que eventualmente tomen este curso porque hay toda una charla exclusivamente de estos dos temas. Esa es la razón por la cual yo decidí o ya omití dentro de mi plática estos dos tratamientos, pero claro, miren, la estimulación magnética transcraneal hay de varios tipos, ¿no? La que se hace mediante una bobina que te ponen aquí, hay otra que incluso se hace transcraneal, o sea que te ponen una corriente eléctrica en determinada región del cráneo y hay inclusive estimulación magnética transcraneal profunda en donde te insertan mediante neurocirugía, electrodos internamente para que se esté dando la estimulación en pulsos. Entonces miren, la estimulación magnética transcraneal es otro de los tratamientos que actualmente se están estudiando en el tratamiento de la depresión. Generalmente algo que sería muy importante en un tratamiento como esto es estudiar al paciente con unas pruebas neuropsicológicas para ver exclusivamente en qué parte o en qué región del cerebro es donde va a ser, a donde se va a dirigir lo que es la estimulación magnética, que hagan de cuenta que esto tiene que ver con ondas magnéticas que van a un punto en específico y esto lo que hace es que trabaja sobre la polaridad de las neuronas o sobre determinados núcleos neuronales y esto lo que va a hacer va a ser una regulación de la neurotransmisión en determinadas regiones del cerebro que son principalmente asociados a núcleos de la depresión o particularmente a los núcleos en donde cada quien digamos que le esté fallando o que no esté funcionando adecuadamente. Entonces la estimulación magnética transcranial digamos que es otro de estos tratamientos que digamos se ha visto efectos y esto es algo de lo que se está estudiando mucho en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM ahí en Ciudad Universitaria y en el Instituto Nacional de Psiquiatría se cuenta con estos aparatos y con estos tratamientos. Doctor, para cerrar justamente esta intervención nos preguntan en dónde es el curso que comentan. El curso es en el Instituto Nacional de Psiquiatría yo creo que ahorita Héctor les puede decir creo que ahorita se canceló por la parte de la pandemia pero si ustedes se meten a la página del Instituto Nacional de Psiquiatría allí pueden ver cursos durante todo el año y se repiten año tras año. Así es, ahorita aclaramos más sobre esto y muchas gracias por la respuesta y la ampliación sobre estos nuevos enfoques, estos nuevos esquemas que podemos incorporar al tratamiento de la depresión y que los hemos ya revisado ahora y que hemos precisado para depresión refractaria, para depresión resistente. ¿Hay alguna otra pregunta, Rocío? Sí, doctor. Sobre personas adultas mayores justamente nos preguntan ¿cuál sería el tratamiento ideal? Y en el caso de benzodiazepinas ¿por cuánto tiempo se prolongaría un tratamiento? Miren, esto yo creo que yo les voy a dar un punto de vista personal. Yo soy psiquiatra de enlace y dentro de la psiquiatría de enlace yo tuve oportunidad de rotar en geriatría. El doctor Héctor Esquibias, él es psicogeriatra y yo creo que él podría contestar muchísimo mejor esta pregunta. Yo les quiero decir en la experiencia de la psiquiatría de enlace yo voy a dar mi respuesta en relación a esta pregunta y yo creo que el doctor Esquibias la puede ampliar muchísimo más. Yo en la experiencia que yo tengo desde la subespecialidad que yo ejerzo generalmente en los pacientes geriátricos se utilizan medicamentos ya sea como en algunas situaciones un poquito extremas los antidepresivos o a dosis bajitas o a dosis un poquito altas. Yo en lo personal, por ejemplo, un esquema que ha funcionado mucho en los pacientes geriátricos que tienen depresión crónica ha sido 100 miligramos de sertralina con miltazapina entre 7.5 y 15 y eso en verdad que los ha sacado de una forma maravillosa, ¿no? Pero hay, por ejemplo, geriatras en los cuales ellos les empiezan los tratamientos antidepresivos a dosis bajísimas, por ejemplo, citalopram o miltazapina a dosis bajitas y hacen como el ajuste a dosis terapéutica a 20 días, ¿no? Entonces, eso es como lo que los tratamientos con antidepresivos y en general lo que se esperaría o lo que se evitaría sería que en los pacientes geriátricos se utilicen las benzodiazepinas porque pueden generarles reacciones paradójicas como caídas o alteraciones en el equilibrio y como tal los ansiolíticos pues como que no se dan tanto en una persona deprimida a menos que tengan un trastorno como órbido de ansiedad, no un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno de pánico junto con depresión y se utilizan nada más por breves periodos de tiempo, tal vez un mes, mes y medio en lo que el antidepresivo comienza a actuar o en lo que se titula bien la dosis de que remitan los síntomas de ansiedad o en algunos casos de insomnio, pero es mejor tratar el insomnio o las causas secundarias de insomnio antes de dar una benzodiazepina. Pero bueno, eso yo creo que cada quien en su experiencia y en su formación sería una forma de abordar a los pacientes geriátricos. No sé, el doctor Esquibias que es psicogeriatra si él pudiera decirlo. Bueno, voy a hacerlo muy breve para no abundar más y dar respuesta a las demás preguntas, pero las utilizamos muy poco tiempo en población en general, en adultos mayores, con mayor razón, el tiempo es el menor posible, siempre y cuando esté también bien justificado el uso, ¿no? Que realmente haya insomnio, que realmente tenga síntomas ansiosos para los cuales estamos tratando la benzodiazepina y que no observamos riesgos de dependencia, ¿no? Antecedentes, por ejemplo, de abuso de sustancias, no le vamos a dejar una benzodiazepina y mejor podríamos recurrir a algún otro fármaco inductor del sueño. El doctor Eder ya mencionó mi trazapina, yo quisiera mencionar trazodona también, que cualquiera de los dos lo podemos utilizar o cualquier otra medida. Y siempre que se prescribe una benzodiazepina, independientemente de cualquier edad, siempre en lo personal suelo hacer la precisión de el riesgo que tiene de generar dependencia si lo toma por más tiempo para que el paciente tome conciencia del riesgo que tiene el medicamento y por cuánto tiempo habrá que tomarlo. Muchas veces yo pretendo y a veces lo logramos cuando lo planteamos así desde el principio, utilizarlo por las primeras dos semanas y después lo vamos distribuyendo, pero eso se depende ya de cada caso en particular. No sé, Rocío, si hay alguna otra pregunta. Sí, sí, sí. Tenemos también en el caso de Botox, sí se recomiendan personas con diabetes. Sí, no, en pacientes con diabetes el Botox realmente no tiene ninguna contraindicación. O sea, el Botox al final de cuentas es un tratamiento que lo único que te van a hacer es que te ponen un poquito de anestésico o hielo, te aplican las inyecciones con las mismas jeringas con las que se aplica la insulina y prácticamente no tiene ningún efecto ni secundario ni colateral ni tiene que ver, por ejemplo, los descontrolados no se pueden aplicar Botox, ¿no? O sea, independientemente del control glucémico, cualquier persona se puede aplicar Botox. De todos modos, los dermatólogos son internistas o estudiaron unos años de medicina interna, entonces ellos te pueden evaluar muy bien. Perfecto, no hay interacción medicamentosa en estos casos. Quisiera hacer nada más la precisión, aquella persona que tenga la impresión de un trastorno depresivo, desde luego, lo primero es la identificación de este, que un profesional de la salud especializado en el área pueda prescribir el tratamiento más inojo, el más adecuado para cada paciente. Y sobre el punto de la toxina botulínica, Eder, quisiera preguntarte de acuerdo con la evidencia, ¿se puede considerar como un tratamiento, un coadyuvante de los antidepresivos o como un tratamiento único para la depresión? Sí, mira, de acuerdo a los estudios, sí es un coadyuvante. O sea, de todos modos, el paciente que está este, bueno, dentro de los estudios sí se hicieron con placebo y sin placebo, o sea, con psicofármaco y además botox. Entonces, lo que se vio, por ejemplo, en los pacientes que se habían aplicado botox con placebo es que por sí mismo había durado hasta 16 semanas el efecto, pero yo creo que como bien dices tú, o sea, no es ahora que los deprimidos o las personas que tengan una depresión vayan al dermatólogo en lugar de ir al psiquiatra, o sea, no, sí que vayan al psiquiatra, pero igual pueden comentar esto con su psiquiatra y pueden utilizar de manera conjunta el tratamiento con toxina botulínica que sería, yo creo que se potenciaría, pero sí, o sea, dentro del tratamiento, digamos, había quienes sí tenían tratamiento antidepresivo y yo creo que eso sería la mejor respuesta porque el botox tiene un efecto más o menos entre 4 y 6 meses dependiendo de la persona porque el botox es una sustancia ajena al organismo, entonces el cuerpo empieza a producir anticuerpos sobre la toxina botulínica, entonces hay personas por ejemplo que se tienen que aplicar botox 3 veces al año, hay quienes se aplican 2 veces al año, dependiendo de tu cuerpo que tantos anticuerpos genere en contra del botox que es el tiempo que va a hacer el que te va a hacer efecto. Exacto, muy bien, el doctor Eder nos precisó durante su presentación de manera muy clara que no existía un biomarcador como tal para depresión y yo creo que esto es muy importante porque suele haber desafortunadamente algunas personas que suelen decir que utilizaron algún biomarcador que utilizaron alguna sustancia y que la pueden medir y con base en ello afirmar que el paciente tiene una depresión cuando sabemos que no existe ningún biomarcador hoy por hoy. Lo más que se puede aproximar son algunos instrumentos clinimétricos y en este sentido nos pregunta Sonia Bernal nos dice ¿el cuestionario de Beck para depresión sería el adecuado para medir los síntomas de la depresión? Quisiera Eder si nos puedes compartir ahora por ejemplo en los estudios en los que se compara la eficacia de los distintos antidepresivos que tenemos ahora ¿cuáles son los instrumentos que en tu opinión puedan ser los más adecuados y prácticos para la clínica de nuestros colegas? Miren yo creo que si ahorita nos están viendo no psiquiatras creo que un instrumento muy importante si es el Beck sobre todo si es contestado digamos por el paciente de una forma confidencial o sea que él no se lo pregunten sino que él lo haga eso en los estudios que yo revisé es una forma de medir la depresión ¿no? también está por ejemplo la escala de Hamilton ya hay también por ejemplo aquellos que quisieran hacer muchísima más precisa utilizaban el Skid 1 entonces pues aquí ya vamos tres el Beck el Hamilton el depresión de Hamilton el Skid 1 yo creo que también otro que está muy bien y que utilizaron mucho fue el Mini el Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional ese también es muy bueno hubo muchos otros que hicieron solamente de forma clínica pero bueno yo creo que cualquiera de estos cuatro está muy bien yo creo que a lo mejor el Skid 1 y el Mini pueden ser como muy rápidos muy precisos pero por ejemplo para personas no psiquiatras puede ser yo creo que el de Beck que además lo pueden ver en en Facebook hay muchos estudios te explican cómo cómo llevarlo a cabo y bueno y pues en relación a los biomarcadores pues yo creo que nada más hay que mencionar algunos ¿no? que son muy inespecíficos como por ejemplo el aumento de la TCH ¿no? que muchos pacientes con depresión tienen este hipotiroidismo subclínico y casi siempre si les mandas su perfil tiroideo van a estar 5, 6, 7, 8, 9 de TCH que no necesariamente tienen este hipotiroidismo pero se ha visto que en los pacientes depresivos y por lo menos en un 50-60% hay alteraciones en la TCH y por ejemplo también los pacientes manejan una hipercolia o se hacen estos estudios de supresión al cortisol en el cual salen negativos o sea no suprimen el cortisol que digamos que serían como dos pruebas que son totalmente muy inespecíficas pero que si se ven asociados a la depresión o últimamente la proteína se reactiva ¿no? pero prácticamente esa se eleva por cualquier cosa ¿no? cualquier proceso inflamatorio porque de lo último es que se ha planteado que la depresión también puede ser una enfermedad inflamatoria por eso es que cada vez se asocia más con la psicoinmunoneuroendocrinología perfecto justo doctor respecto a los TCH nos preguntan ¿qué factores dopaminérgicos está provocando las microdosis de TCH de THC? THC este el ay me desconcierto un poquito la pregunta como que no la capté bien ajá que dice ¿qué factores dopaminérgicos está provocando las microdosis de THC? este bueno desconozco al respecto ¿eh? ya sería hay un uso ahora cada vez más frecuente en la clínica de utilizar THC de tetrahidrocannabinol para el manejo de distintas condiciones ¿no? entonces yo creo que tal vez es a lo que se refieren y a la respuesta dopaminérgica de este pues mira no 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 sé al respecto lo que sabemos del THC y todo esto que al final de cuentas estimula lo que es el el circuito de la recompensa ¿no? generalmente y esto lo voy a contestar no desde este tema de tratamientos farmacológicos sino desde tema de abuso de sustancias ¿no? desde esta perspectiva o digamos desde esa base teórica voy a contestar esto generalmente muchas personas que consumen cannabis tienen trastornos asociados ¿no? o sea algo que se llama patología dual es cuando tienes un trastorno por uso de sustancias más un trastorno psiquiátrico y generalmente la comorbilidad más fuerte es trastorno de personalidad generalmente del clúster B principalmente antisocial o límite y dentro de otros trastornos que no son de personalidad es la depresión y la ansiedad entonces muchas veces las personas con ciertos rasgos de personalidad y que tienen consumo de sustancias utilizan las sustancias cuando les preguntas oye ¿por qué razón la consumes? la utilizan como un regulador emocional o sea gente ya cuando tú los ves lo que tú dices no estás bien deprimido y tienes un cuadro de ansiedad pero ellos como tal lo utilizan como algo ansiolítico como algo para manejar o equilibrar su estado objetivo incluso hasta para evadir la realidad entonces muy probablemente a lo mejor no sé desconozco pero yo creo que el hecho de que tengan más dopamina hace que se sientan mejor y que si consumen cannabis muy probablemente como ellos mismos lo han dicho en la clínica eso les hace un efecto neurorregulador ¿no? porque incluso esto del mal viaje precisamente es cuando tienes un ataque de pánico en la intoxicación por cannabis pero digo yo creo que es ya muy mala suerte pero generalmente todos lo utilizan para tranquilizarse tal vez muy probablemente por allí vaya pero si de eso sí desconozco todavía no he encontrado o no he leído de líneas sobre cannabis que estén utilizándose hacia el manejo de la depresión de acuerdo hay algunas preguntas de entiendo este contenido está dirigido a profesionales de la salud pero hay algunas preguntas que entiendo son de la audiencia en general tal vez algunos pacientes o familiares que envían algunas preguntas que las voy a responder muy rápidamente nos preguntaban si existe algún fármaco que tenga un efecto importante como un inductor del sueño dentro del grupo de los antidepresivos sí, sí existen pero siempre es justo no emitir una recomendación de esta manera con un fármaco sino que debe de tener una evaluación integral por un especialista en salud mental en este instituto en el hospital Fai Bernardino en el Instituto Nacional de Neurología en los distintos centros que existen para la atención especializada en salud mental para que cada caso se evalúe de manera integral pero sí dentro de los 21 antidepresivos hay algunos que han demostrado una mayor eficacia que además favorecen la inducción del sueño y nos preguntaban si existen tratamientos para antidepresivos para niños y adolescentes por supuesto que sí existe toda una institución que es el hospital psiquiátrico infantil Juan N. Navarro donde les invitamos que se acerquen ustedes y que se acerquen siempre a especialistas en la salud mental no sé Rocío si hay alguna otra pregunta que despejara una así es doctor en caso de depresión refractaria se recomienda tratamiento farmacológico sí miren eso es un tema muy muy importante la depresión refractaria tratamiento porque a veces lo que para la gente es depresión refractaria tratamiento pudiera ser más bien que no se están haciendo bien los tratamientos farmacológicos o sea una depresión refractaria tratamiento es que por lo menos dos tratamientos antidepresivos han fallado cuando están a dosis adecuadas en tiempos adecuados entonces este muchas veces una depresión refractaria tratamiento no necesariamente es una depresión refractaria tratamiento o sea yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado en que se lleguen a las dosis máximas y también que se espere el tiempo necesario suficiente para que los medicamentos comiencen a actuar les decía yo por ejemplo que la la ketamina o la esketamina tiene una acción rapidísima o sea prácticamente a las dos horas ya hay efecto pero los medicamentos que actúan más rápido por ejemplo como duloxetina o la bortioxetina lo más rápido que llegan a actuar es a las dos semanas o incluso por ejemplo los tratamientos antipsicóticos como el aripiprazol o el brexpiprazol estos medicamentos actúan a las dos semanas y son de los medicamentos más rápidos por eso es que muchas veces se maneja algo que se llama terapia de aumento que la terapia de aumento es cuando combinas por ejemplo un antipsicótico con un antidepresivo entonces estás mandando dos para que se potencialicen o uno mejore la función del otro pero esto yo creo que si hay que tener mucho cuidado porque si en un mes no te hizo y solamente estás tomando una tableta y cambian al otro y al otro mes no me hizo y cambia al otro o sea eso no necesariamente es una depresión resistente a tratamiento o sea una depresión resistente a tratamiento yo creo que se podría diagnosticar hasta dentro de unos 6-7 meses y la cosa aquí es que todo mundo aguante la frustración y aguante la incertidumbre y aguante el tiempo de espera o sea yo creo que muchas depresiones resistentes a tratamiento o crónicas es más bien porque no se está llevando un buen tratamiento farmacológico y no se está haciendo y respetando bien los tiempos adecuados en dosis adecuadas en ese tenor tenemos una pregunta que creo que va para los dos doctores sabemos que hay diagnósticos que tardan hasta 14 años para el caso de la depresión y nos preguntan aquí qué cursos o qué capacitación qué formación recomiendan para médicos de primer contacto y que contribuyan justamente a la detección al diagnóstico y a la elección del tratamiento oportuno para personas con depresión pues miren yo les recomendaría los cursos del Instituto Nacional de Psiquiatría la verdad es que uno inclusive por ejemplo cuando era residente yo me acuerdo que podíamos tomar dos cursos por año y aunque estábamos estudiando psiquiatría no saben lo que uno aprende en estos cursos que da el Instituto Nacional de Psiquiatría entonces son les digo son cursos que están todo el año y yo creo que si los toman que se tomen uno o dos por año van a tener una muy buena formación y es como lo que les decía al principio yo esta clase realmente si se dieron cuenta fue muy sencilla o sea traté de hacerla casi con bolitos y palitos para que todo mundo aprenda y ese es el objetivo de los cursos en el Instituto que muchas personas aunque no son psiquiatras se ven muy beneficiados del conocimiento porque precisamente es para eso para no solamente los psiquiatras sino para la población en general médicos trabajadores sociales enfermeros enfermeras creo que un mensaje puntual a los médicos generales es la actualización como ya bien mencionaron y conocer la manera de prescribir de iniciar los psicofármacos en el caso de los antidepresivos aunque es de lo más común de lo más usual usarlo o iniciarlo con la mitad de la dosis terapéutica vaya con la dosis inicial para evitar los efectos secundarios de estos y luego saber por cuánto tiempo mantenerlos creo que es clave también para los médicos generales tener cuestionarios muy prácticos y muy sencillos como el PHQ-9 que les puede ser de gran ayuda de gran apoyo que es algo muy sencillito algunas preguntas que si no responde a cierto número de preguntas de manera afirmativa lo quitamos y ya no continuamos con la evaluación de estos síntomas porque entonces el paciente no tendría un trastorno depresivo o al menos no la impresión clínica importante y que es algo muy práctico de aplicar este es el PHQ-9 para médicos generales y sobre todo familiarizarse con el inicio de las dosis para que se inician en las dosis iniciales justo como debe ser porque el principal enemigo de los psicofármacos tal vez sea además del estigma los efectos secundarios que es justo hacia donde quiero ir con la revisión del doctor Eder Patiño de ketamina de esketamina de borfioxetina este ¿cuál es tu opinión de los efectos secundarios de este y de acuerdo con la evidencia y con lo que está reportado como la tasa de abandono o que haya habido como necesidad de cambiar a otro CEDER porque esto lo vemos con duales por ejemplo ¿no? hay pacientes que bueno tienen tal grado de que por más que esperan que pasen los efectos secundarios no pasan y entonces tenemos que cambiar ¿qué escenario hay con los efectos secundarios de estos nuevos antidepresivos? Mira si yo yo te quiero hablar de precisamente estos dos yo no conozco todavía a nadie que haya usado la esketamina ¿no? el medicamento este intranasal este esto que les presenté fue de un artículo que está no recuerdo si en el New England o en el Yama psychiatric uno de esos dos pero bueno ahí venía la referencia que es el primer estudio que hace en donde por lo menos se ve al mes el efecto colateral es al momento de que se prescribe el fármaco o sea por ejemplo al momento de que se dan los bombazos a la nariz ahí es digamos el problema de estos efectos disociativos que generalmente pasan más o menos a las dos tres horas o sea realmente es muy rápido el tiempo que es de los efectos colaterales pero sobre la ketamina o la esquetamina no te puedo decir te puedo dar una anécdota que fue precisamente algo que comentó el doctor Carlos Arnaud que precisamente se tenía que tener en un ambiente muy controlado y que era muy importante que no tuvieran algo de personalidad Closter B por ejemplo para dar tratamiento con la ketamina intravenosa porque ahí sí se pudiera haber incluso hasta episodios micro psicóticos a final de cuentas la ketamina y todo actualmente es una droga que es el special cake entonces lo utilizan para drogarse la gente no necesariamente para la depresión pero en estos medicamentos realmente los efectos colaterales pasan muy rápido ahora con la bortioxetina ahí yo les voy a contar mi experiencia personal digo no solamente la teórica porque la teórica está ahí la pueden ver yo en lo personal les puedo decir que yo tuve mucha renuencia a mandar este medicamento al principio porque tenía muchos efectos gastrointestinales o sea si genera un poquito de náusea de mareo a determinadas horas del día sobre todo un poquito más como la náusea pero cuando yo les he preguntado a los pacientes oye está el efecto que está teniendo y los efectos colaterales quieres que cambiemos ninguno me ha dicho quiero cambiar o sea realmente a pesar de que es un medicamento que sí genera estos efectos gastrointestinales y que puede llegar a ser un medicamento incluso un poco caro porque pues acaba de salir y solamente hay patentes los pacientes sí se quieren quedar con él porque es muy rápido o sea actúa prácticamente desde la primera semana los regula muy bien este efecto que tiene sobre la memoria este es muy bueno y déjenme decirles aquí algo generalmente en los estudios dicen que la bortioxetina es muy bueno para población geriátrica sobre todo para las cuestiones cognitivas pero yo en mi experiencia personal he encontrado que más bien en los geriátricos a mí me funciona más ese esquema que les decía de sertralina mirta zapina pero prácticamente en la gente más joven es en donde tiene más efectos cognitivos la bortioxetina entonces para una persona joven deprimida y que tenga este estos síntomas de alteraciones en la memoria me parece que la bortioxetina aunque les genere efectos gastrointestinales prefieren quedarse con ella a suspenderla entonces esa es como mi experiencia en estos dos de acuerdo muy bien muchas gracias no fue ningún anuncio a nadie hablaste sobre la bortioxetina y muchas gracias por la respuesta tan amplia y además creo que se puede precisar justo como se van en la revisión del doctor Eder como podemos ver se van identificando nuevas vías que se van asociando a la depresión y que en la medida en la que se va avanzando el conocimiento sobre la multimodalidad por decirlo de alguna manera de los síntomas se puede identificar cuál es el antidepresivo más preciso para cada paciente y nuevos antidepresivos como estos que cada vez nos vamos apartando más de la teoría únicamente serotoninérgica y tener una mejor respuesta y como todos estos nuevos incluso favorecen la procognición son un elemento muy importante para la actividad para la vida diaria de los pacientes no sé Rocío si hay algún par de preguntas más ¿Cuál sería la diferencia en el tratamiento para personas con trastorno bipolar? Miren el tratamiento para las personas con trastorno bipolar sí es completamente diferente al tratamiento de los pacientes que se deprimen de lo que se llaman las depresiones unipolares porque generalmente el tratamiento para los pacientes con depresión pero que es en un contexto de un trastorno bipolar generalmente tiene que ver más con estabilizadores del ánimo y actualmente como estabilizadores del ánimo no solamente se mencionan ya lo que es por ejemplo litio valproato carbamazepina la motrigina sino también también hay antipsicóticos que ya se están por lo menos en la última revisión en la última edición del Kaplan ellos ya manejan como estabilizadores del ánimo antipsicóticos como la olanzapina la clozapina el aripiprasol la olanzapina entonces para el paciente bipolar estos cuadros tanto maníacos hipomaníacos o depresivos se ven desde una perspectiva completamente diferente muchas veces hay pacientes con trastorno bipolar que pasan desapercibidos en la consulta incluso hasta del psiquiatra y ya después de mucho tiempo es que debutan con episodios de manía-hipomanía que muchas veces también fueron causados por antidepresivos entonces tú estás tratando la depresión y de repente te das cuenta que el paciente brota una manía o una hipomanía por el antidepresivo y ahí es donde te das cuenta que era un paciente que tenía una depresión bipolar y no una unipolar entonces ya cambias completamente el esquema farmacológico solamente hay un medicamento que a los pacientes con trastorno bipolar sobre todo uno yo me acuerdo mucho cuando eras residente que te decían si no te quieres arriesgar usa este el amfibutamona bupropión este medicamento es el único antidepresivo bueno ese solamente está prescrito para la depresión no está prescrito para la ansiedad ni nada solo para pacientes únicamente deprimidos o para quitar el tabaquismo y es digamos que el único que tú sabes que no te va a brotar al paciente a una manía una hipomanía si tienes la duda de si eso no es bipolar pero de ahí en fuera por ejemplo el tratamiento de las depresiones si se llega a dar antidepresivos pero hagan de cuenta que un paciente bipolar deprimido no le vas a tratar con puro antidepresivo vas a tenerlo con un antidepresivo más valproato o con su antipsicótico su valproato y su antidepresivo y aquí por ejemplo lo que se ha visto o lo que veíamos en algunos pacientes que se internaban era cuando bajaban la dosis de por ejemplo valproato o el antipsicótico y dejaban el antidepresivo a la dosis caían en un episodio de manía y hipomanía entonces en un paciente con trastorno bipolar el tratamiento antidepresivo va a ser diferente que el paciente con trastorno depresivo mayor perfecto doctor doctor Esquivia tienes alguna pregunta bueno pues voy a alcanzar a tomar la última pregunta hay muchísimas preguntas que nos han enviado muchas gracias a todos por su participación hay preguntas muy interesantes que se prestan a un debate y a una larga explicación les agradecemos su interés en el tema y su interés en continuar su formación su capacitación porque eso es lo que reflejan tus preguntas nos pregunta Fabiola Fragoso dice ¿qué enfermedades inflamatorias se relacionan con la depresión? y creo que es una gran pregunta dado toda la teoría inflamatoria que también se ve en estos pacientes Mira pues aquí yo yo te comento soy psiquiatra de enlace entonces yo mi especialidad y durante seis años trabajé en nutrición híjole mira es que esta pregunta es interesantísima porque había muchos pacientes en diabetes por ejemplo que parecía que estaban deprimidos nosotros a todos les aplicábamos el mini y parecía que estaban deprimidos pero lo que tenían era un alto el colesterol alto los triglicéridos y un descontrol de la glucosa y esto daba ahora sí que síntomas depresivos like o sea parecía o sea era indistinguible entre un paciente depresivo lógico que uno después de ver pacientes con diabetes todos los días durante seis años ya te das cuenta que esa no era una depresión era una depresión biológica porque tenía todos los síntomas biológicos positivos para la depresión pero realmente mentalmente no y tú sabías que esos pacientes al mes iban a remitir cuando les dieran su tratamiento para el colesterol para los triglicéridos y por lo menos les bajara 2% la hemoglobina glucosilada entonces esas eran unas depresiones que tienen los pacientes con diabetes pero así yo te puedo hablar de muchísimas de enfermedades prácticamente casi todas de medicina interna artritis reumatoide lupus eritematoso sistémico cualquier enfermedad oncológica bueno ya ni que se diga las enfermedades quirúrgicas sobre todo las de corazón o sea prácticamente un 60-80% de los pacientes que tienen una cirugía de corazón abierto van a tener depresión también los pacientes que tienen cirugías endovasculares o que les van a poner un estén casi todos acaban deprimidos y esto tiene que ver con de esta última diapositiva que les puse en donde estaba el eje hipotálamo hipófisis adrenal porque se está planteando mucho que la depresión tiene que ver también con una alteración de ese eje o sea una persona que está deprimida va a tener un hipercortisolismo y ese hipercortisolismo como son este lipofílicos llegan mucho a cerebro y por eso atacan mucho a lo que es el hipocampo entonces también por eso ahora de lo que muchos he estado estudiando es que muchos de los tratamientos antidepresivos una de las respuestas que se ven o que se miden tiene que ver con esta neuroregeneración hipocampal particularmente allí es donde más se ha estudiado entonces esto tiene que ver con el estrés y estrés no significa estoy estresado por no sé qué estrés desde que te sacan una muela esa es una respuesta al estrés porque se empiezan a secretar todas estas cuestiones inmunológicas de allí que ahorita actualmente el doctor Lenín Pavón ahí en el Instituto Nacional de Psiquiatría ya viene la segunda edición de su libro de inmunología y tiene él por ejemplo capítulos dedicados a la psiquiatría muy interesantes porque creo que ahora un psiquiatra ya tiene que saber inmunología y endocrinología y biología molecular entonces es prácticamente la nueva tendencia yo creo que esto de que el psiquiatra esté muy cercano a la medicina interna y a la cirugía un psiquiatra de enlace o cualquier psiquiatra va a hacer que comprendas muchísimo y que distingas muy bien estas depresiones like y todos estos episodios depresivos que puede haber en las enfermedades médicas no psiquiátricas ok doctor también hay una pregunta antes antes de cerrar sobre si hay algún tipo de alimentos que mejoran la respuesta al tratamiento farmacológico de la depresión usted que opina mira si tú lees el libro el Kaplan el de sinopsis de psiquiatría o el Kaplan de bolsillo que le decimos el Kaplancito cualquier Kaplan que leas en la parte de psicofarmacología de hecho viene tratamientos farmacológicos y suplementos nutricionales así se llama el capítulo precisamente porque hay muchísimas hierbas o alimentos que están asociados con la mejoría en la depresión miren esto no lo incluyo yo en el tema yo creo probablemente lo voy a meditar para el próximo año por ejemplo la vitamina C esta que perdón la vitamina D el que se vende este ay no recuerdo como colecalciferol me parece la vitamina D por ejemplo ese es un tratamiento casi todos los mexicanos tenemos mala vitamina D no se sabe si es porque no ha habido un estudio para ver qué tan normal es la vitamina D en nosotros o porque somos morenitos igual a lo mejor eso hace que tengamos menos vitamina D pero por ejemplo la vitamina D muchos endocrinólogos la mandan un mes y después te tomas una por semana y la vitamina D es una cosa maravillosa digo yo se los puedo decir en la experiencia personal tomarte una de vitamina D de 4000 unidades te hace casi lo mismo que un café entonces te mejora muchísimo el ánimo te da mucha energía es una cosa maravillosa y es una vitamina entonces no se sabe si o todavía no hay un estudio esto de vitamina D pero que les puedo decir que mejora el ánimo claro que mejora el ánimo está también por ejemplo el ginkgo biloba también que es algo que se ha estudiado desde hace mucho si sí o si no pues miren no se sabe si es efecto placebo o no está por ejemplo la hierba de San Juan que esa sí tiene como tal efectos antidepresivos nada más que no se puede dosificar o todavía no ha sido dosificable como por ejemplo la valeriana que ya te la venden cápsulas de 500 miligramos porque sabes que vas a tener una concentración que va a tener un efecto entonces pues miren prácticamente si ustedes leen ese capítulo del Kaplan del manual de sinopsis o del libro de bolsillo van a ver que hay muchísimas medicamentos o alimentos que no necesariamente hay evidencia pero que los pacientes usan digo hay muchísimos que yo hasta conozco y no he escuchado pero pues ahí están descritos yo les digo estos los más los más comunes o también ahorita otra planta muy común que no recuerdo cómo se llama que utilizan que se puede plantar incluso hasta en cualquier jardín y yo al estar viendo no he visto que tengan efectos pero bueno es importante conocerlo y preguntarle al paciente para que porque hay unos que sí como la hierba de San Juan que te puede dar un síndrome serotoninérgico si lo estás tomando junto con los antidepresivos porque todavía no está muy estudiado eso perfecto doctor hay ahora una gran conciencia en la población en cuidar su alimentación derivado de lo que estamos viendo que se asocia con COVID por ejemplo y seguramente va a haber cada vez un mayor interés sobre este tema y sobre estrategias nutricionales para el trastorno depresivo y para otras condiciones los invitamos al curso ya les estaremos diciendo en la plataforma en la cual se va a colocar será espero en las próximas semanas que podemos estar haciendo el anuncio de este sitio y efectivamente sobre la parte nutricional no quiero que se me vaya un comentario hay algunos estudios en los que se ha evaluado cuáles son los cambios alimenticios de los pacientes con depresión y lo que sí se ha observado es que cuando hay estos síntomas tienden más a comer alimentos poco saludables entonces desde luego que eso también favorece la ganancia de peso y a mantener un estado inflamatorio como ya lo mencionaba el doctor Eder Patiño hace un momento muchas gracias Eder por tu presentación muchas gracias a todos los que se han conectado a esta transmisión y los queremos invitar a la próxima videoconferencia les pido a René por favor si nos puede colocar ahora la cortinilla de nuestra próxima videoconferencia es con el doctor Wally el doctor Wally se encuentra aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría y se titula Violencia de Género Ecos en la Salud Mental de Mujeres y Hombres será el próximo lunes 28 de septiembre adelante Rosy así es doctor para cerrar una conclusión que nos quieran dar ustedes dos pues miren una conclusión es que si bien pareciera ser que la psiquiatría avanza lento si está avanzando o sea les digo yo como a través del tiempo que he dado esta plática ya o sea me es muy agradable ver que moléculas ya tienen nombre y que muy probablemente tengamos cada vez más a la mano nuevos blancos nuevos tratamientos farmacológicos yo creo que el tratamiento de la depresión cambia y irá cambiando irá cambiando también nuestro entendimiento sobre la depresión y bueno pues que esto es algo apasionante a mí me gusta mucho y yo creo que para todo el público yo creo que sería muy bueno que una vez al año por lo menos se den una semana para actualizarse sobre temas de psiquiatría y que el Instituto Nacional de Psiquiatría es creo que el mejor lugar donde se actualiza uno y para todos o sea en verdad es accesible el conocimiento para cualquier persona que esté interesada en temas de salud mental gracias doctor doctor Esquibias tu conclusión y bueno yo quisiera concluir retomar algunas frases de lo que ya mencionó Eder en su presentación la depresión al igual que muchas otras condiciones clínicas tiene distintos rostros tiene distintas caras no podemos hablar de un cuadro clínico único en depresión sino que es de cada paciente y cada quien la vive y la narra y la cursa y vive con ella de distintas maneras tal vez tantas como nuevas vías se descubran de este trastorno y por eso es lo más importante la capacitación de los profesionales de la salud para la identificación de el tratamiento más adecuado para cada uno de tus pacientes así es y a todos ustedes agradecemos pues que se hayan conectado en esta sesión y en las que siguen 28 de septiembre a las 10 de la mañana los esperamos aquí y ya sabemos que la práctica hace al maestro pero el conocimiento hace las buenas prácticas nos vemos el próximo 28 de septiembre hasta luego doctor y ya sabemos